Los murales de Cuernavaca representan para mí el momento en que he tenido mayor posibilidad material económica para realizar una obra de gran magnitud. 4.600 metros cuadrados y eso sin contar lo que tenga que hacerse en el exterior del edificio. Sin duda alguna es como unidad integral el mural más grande físicamente desde luego que se haya producido en la historia del mundo. Esta es la marcha de la humanidad, ese es el nombre de esta pintura. Quiero que el tema no sea solamente la marcha de la humanidad en México sino la marcha de la humanidad en toda la América Latina de una manera particular.